¡Clemont! 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 Esa mancha negra que ven por ahí es nuestro nuevo perrito, el integrante de la familia... ¡Clemont! 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 ¡Miren! Ahí está su linda cara ¡Hog Day! Este es Clemon el nuevo integrante de la familia por allá se puede ver este... se puede ver este crollo se puede ver crollo ahí está miren es el pequeño padre de... es el pequeño padre de Clemon el padre adoptivo, ¡Claro! ¡Clemont! ¡Clemont! ahí está el pequeño Clemon corriendo ¡Cremón, para acá! ¡Qué loquillo, qué loquillo! Muy bien, aquí estoy yo con Cremón Porque es un pequeño que se escapa Ahí está mi hermano Fer Intentando atraparlo, pero no pudo Ok, aquí están El bebesito y el padre Bueno, el otro padre Y aquí como se puede ver Hay una popó ¿Popó? Sí Ahí está padre con otro padre Y ahí está mi hermano Bateyendo con Cremón Aquí se puede ver Cremón Que se volvió a escapar Es bien escapar Papi, este crollo tiene algo Ahí está crollo Que se le puede encontrar comiendo algo Masticando algo Suéltalo Y ahí está el señor padre Sí, di hola a la cámara, señor padre Hola Ahí están los juzgos destruidos Y aquí está crollo Al parecer este crollo Al parecer este crollo Bueno, este Cremón Cree que ellos son sus verdaderos Sus verdaderos Sus verdaderos padres Y pues Pues por eso se va con ellos A lo mejor Él cree que ellos son sus verdaderos padres Adoptivos Y por eso se va con ellos Bueno, ahora Es la operación Poniéndole La correa a Cremón Cremón No se deja al parecer Ay, dios No puedo No se deja al parecer A ver, Cremalo, Cremalo Cremalo Ay, dámelo Ok Ahí está el señor padre Y tratando de controlar Todos sus hijos Pero el perro El perro El perro El perro El perro Y es un perro Que es súper Un perro Que es súper Agresivo Ayúdame Ayúdame Dijo eso Ya Hablo de la mera con él